Y me dice, Pato, ¿sabés la de minas que te van a dejar? ¿sabés la de minas que vas a dejar? Esto no pasa nada. A los 5 minutos, ¿viste? Como que reaccionás. Sí, 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 eso era un cachetazo. Fue un cachetazo, hacía la vida increíble, una enseñanza de Johnny. Sí, 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 sí. Que tenía su frase, que era chúpate una pija. Era cualquier cosa. No le importaba nada. Él estaba viendo golf, porque veía cualquier tipo de deportes. Y él estaba viendo golf, o sea, aquí hay cosa. Y le raba chúpate una pija. Qué genial, boludo. O por ejemplo, en un momento, era la casa de un amigo que tenía la puerta abierta. O sea, vos caías a las 4 de la mañana. Caías a las 4 de la mañana. Y vos abrías la puerta. Era como, entrabas. Y lo más probable, que vos abrías la puerta. Y que este Johnny, el papá de mi amigo, esté tirado en el sillón así, viendo... Tenis. Viendo tenis. Esos partidos eran 5 horas. Sí, viendo... Repetición encima. Cosas que ya vio. Se sabía los nombres de todo. Cuando era en los Juegos Olímpicos estaba feliz. El sillón ya tenía la marca de su cuerpo. O sea, te juro. Esta marquita de su cuerpo. Tiradito ahí. Fumaba. Fuma. Ah, no, ahora que no fumaba. Pero fumaba fuerte, viste. Estaba ahí. Pero alta lección, olvidate. No, pero es que él era un sabio así de la noche, viste, de la buena vida. Un vago. Un vago adorable. Y era como un amigo más nuestro, viste. Y siempre nos tiraba esas máximas que te ubicaban. Y bueno, nos pasó a buscar, nos tiró ese y ya está. Estábamos idos. Pero vos estabas en la casa y, por ejemplo, nosotros dábamos vuelta. En un momento ya habíamos conseguido un auto. Entonces andábamos por la noche y llegamos a la casa. Pasábamos ahí, hacíamos puente en la casa. Y después nos íbamos 3 de la mañana, 4. Y le estaba ahí, tatatata, viendo boxeo. Y decía, che, vayanme a comprar apuchos. Y decía, no, no rompan un rato. Chupate una beija. Esa era su frase era.